¡Santi Bilinki, bienvenido! Un placer encontrarte nuevamente. Hola Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No vamos a hablar de inteligencia artificial con todo lo que está pasando? Con todo lo que... No hoy, no hoy, porque tengo una columna... Hace rato que no me pasaba con una columna la sensación de tanta fascinación con lo que me encontré. Así que vamos a ir directo a los bifes, porque tengo un montón de material interesante. Vamos, dale. Voy a empezar poniéndolos en una situación. Imagínense salir un día de sus casas y encontrarse con que las calles están semivacías. La mitad de las viviendas están abandonadas. Ya casi ni se invierte en darles mantenimiento porque nadie vive ahí y nadie vivirá. La mitad de los locales también están vacíos, con las cortinas bajas, abandonados. Vas a una plaza y casi no hay chicos en los juegos. Hay muchos ancianos dándole de comer a las palomas. Ya casi no quedan jugueterías porque no hay mucho a quien venderle juguetes, pero casas de sepelios hay un montón. Y es más común ir a un funeral que a un bautismo. Este escenario, que parece una película apocalíptica berreta, no es más que una postal de un futuro no demasiado lejano. Bueno, ahora te voy a contar, pero a veces yo con la columna elijo un tema y me meto a ver qué encuentro y a veces encuentro cosas que no están interesantes. Y a veces encuentro cosas que me vuelan la cabeza. Bueno, con esta columna me pasó eso. Me metí en demografía y me encontré con cosas fascinantes, sorprendentes y espeluznantes. Qué interesante que es el tópico que elegiste. Me resulta fascinante. Desde el liderato de China, India que lo va a pasar, Nigeria como el país que viene, hasta los países con índice negativo y todo eso. Bueno, siempre que se hablaba de temas de demografía o de población, el miedo era la sobrepoblación. Exacto. De hecho, una de las primeras columnas que hiciste, hablaste de la extensión de la vida y cómo eso iba a rebotar. Y del abastecimiento. Me acuerdo porque me quedó una discusión. Vos dijiste, espacio, el tema son los recursos. Espacio es obra. Si fuéramos 10.000 palos de humanos, los recursos. Porque espacio, ellos decían, espacio no hay. Vos vas con el avión y hay un montón de espacio. El tema es para qué se usa, cómo, etc. Bueno, en los últimos... Sí, perdón. No, que se me viene la premisa de Niño del Hombre, la película de Alfonso Cuarón, que justo estaba viendo el afiche, es la historia de una población que hace 18 años que no nace ningún niño y el año es 2027, donde arranca esta historia. Y hay una embarazada. Bueno, fíjate, todo esto cambió en los últimos 15 años. En los últimos 15 años pasamos de que la preocupación fuera la sobrepoblación a que ahora empecemos a preocuparnos por lo contrario. Los nacimientos se están desplomando en el mundo entero. Sí, envejecieron las poblaciones también. Y cada vez tenemos menos chicos. Claro. Les defino un concepto teórico, pero en demografía la tasa de fecundidad es la cantidad de hijos que tiene en promedio una pareja, una persona en su vida, una pareja en su vida. Depende de factores biológicos, pero sobre todo culturales y económicos. O sea, la decisión de tener hijos o no, hoy en día es más afectada por la cultura o la economía que por la biología. Entonces, imagínense que tenemos una población en edad reproductiva de 2 millones de personas, por poner un número. Esos son 1 millón, simplificando, 1 millón de parejas. Si ese millón de parejas tienen 2 hijos, generan una próxima generación reproductiva de 2 millones. O sea, la población está estable. Básicamente, la tasa de fecundidad igual a 2 implica que la población se mantiene estable. Si es mayor que 2, la población empieza a subir. Si es menor que 2, la población empieza a bajar. Este número 2, aplicado a esto, se conoce como tasa de reemplazo, que es la cantidad de hijos que tenés que tener para que se reemplace la generación. Para mantener. Para mantenerte. En realidad es 2.1 porque no todas las personas llegan a edad reproductiva, pero simplificando podemos hablar de 2. Cuando la tasa es mayor a 2.1, la población crece cuando no sea chica. En la década del 60, o sea, estamos hablando hace un tiempo, pero no tanto. 50, 60 años. 60 años. El promedio de hijos por pareja en el mundo era de 5. El promedio estamos hablando, ¿eh? O sea, por cada pareja que por alguna razón no tenía hijos, tenías a alguien que tenía que tener 10 para compensar. Y si uno lo piensa, no es tan raro la generación de nuestros abuelos, que algunos tuvieran 8 hermanos. De viejos 6 hermanos, pero 7 u 8 partos hubo. Bueno, por eso, tío, no era nada tan extraño de repente 10 hijos. Hoy eso es absolutamente inimaginable. Y todos los continentes del planeta, excepto África, hoy están abajo de 2. O sea, todo el planeta menos África está en ritmo de declive. Europa 1.51, América del Norte 1.65, América del Sur, América Latina cayó abajo de 2.1 en 2015 y ahora está en 1.83. Y si lo pensás, es lógico. O sea, hoy yo tengo 3 hijos. Tener 3 hijos es una rareza total. Una rareza y un presupuesto. Un presupuesto, bueno. De hecho, este programa, tres míos, bueno, hoy viniste para sumar 3, pero en general en la mesa, uno de Juan. No, y por eso, yo lo veo... En las reuniones de padres de los colegios de mis hijos, o sea, familias de 3 pibes, son una rareza. Hice una encuesta, en la encuesta 87% de la gente tiene 2 hijos o menos. O sea, solo 13% tiene 3 hijos o más. Y estos números siguen bajando. No es que la nueva foto es 1.51. No paran de caer la tasa de fecundidad en los países. Veamos el ejemplo más extremo. El país con menor tasa de fecundidad del mundo es Corea del Sur, 0.72. ¿Qué quiere decir esto? Imaginémonos de nuevo, 2 millones de personas en edad reproductiva, 1 millón de parejas a 0.72, quiere decir que ese millón de parejas van a tener 720.000 bebés. Cuando pasen 30 años y esos 720.000 bebés sean la nueva generación reproductiva, vas a tener, en vez de 1 millón de parejas, 360.000. O sea, en una sola generación te caíste 65% en la situación que está Corea. Y esos 360.000, si la tasa no sigue bajando, van a tener 250.000 chicos. O sea, pasaste en dos generaciones de 2 millones a 250.000 personas. Cae casi 90% la población de Corea. Si no cambia algo, va a caer 90% la población de Corea en dos generaciones. Un país, una cultura, se adapta a eso que es el panorama apocalíptico con el que arrancaste. Bueno. Va a haber menos necesidad, menos servicio, menos todo. Y pregunto inevitablemente. Claro, pero estamos muy acostumbrados a crecer. Una cosa es tener déficit habitacional, hagamos más edificios. Cuando los edificios están hechos, deshacerlos es un quilombo. O sea, achicarte es muy complicado. Y, digamos, lo que te estás encontrando en países como Corea es que va a ser bastante rápido. 30, 40, 50 años no vas a tener chicos. De 2 millones vas a caer a 250.000 pibes. ¿Cuántos años se contemplan? Dos generaciones, por ejemplo. Más o menos 30 años cada generación. O sea, estamos hablando de algo de los próximos... Sí, hasta la edad reproductiva, ponele. Sí, o sea... Siempre un promedio para sacar. Tenés un delay, ¿no? Porque los chicos que estamos engendrando hoy van a ser generación reproductiva en promedio dentro de 30 años. Entonces, más o menos cada ciclo son 30 años. En dos ciclos estás en Argentina. Sí, estaba pensando también en esos pueblitos de Italia, por ejemplo, que te dicen, vení a vivir acá. Sí, sí. Porque quedaron como solo... Este pueblito de 200.000 ahora tiene 3.000 habitantes. Está lleno de pueblos fantasmas. Pero eso tuvo más que ver con migración que con no nacimiento. O sea, ahora este es un fenómeno generalizado. La falta de población, Europa la viene compensando con inmigración. Sí. Pero si esto te pasa de manera global, no podés compensarlo. Argentina. Para hacer esta columna consulté a uno de los más grandes expertos de demografía en Argentina, Rafael Rosman, que dio una charla en TEDxRío de la Plata fantástica hace dos años, que le recomiendo a todo el mundo que nos escuche y que lo vea. Bueno, la cantidad de hijos en Argentina cayó más en los últimos siete años que en las seis décadas anteriores. En los últimos siete años hubo un desplome de la tasa de fecundidad. Era 2.2, o sea, estábamos un poquito arriba del reemplazo. Hoy, según estimados del Ministerio de Salud y cálculos de Rafael, está en 1.55. O sea, está abajo del promedio de América Latina. Y ya en un nivel donde, para que tengan una idea... Argentina, no Buenos Aires. Argentina, Argentina. Entre 2015 y 2020 nacieron 600.000 chicos menos de lo que creíamos. 600.000, casi medio millón de argentinos no nacieron de lo que hubiera sido si se mantenía la tasa de fecundidad. Tomando el ejemplo de Corea, la próxima generación reproductiva va a ser medio millón de personas más chicas de lo que creíamos. Y el problema se está acelerando. Porque si bien 1.55, que es la situación argentina actual, habla de una población que va a decrecer, pero no estás en terreno crítico, si mirás lo que cambió en los últimos siete años, depende de que pasen los próximos siete. Bueno, yo lo pienso, y Rafael habla bastante de eso, lo que es cómo solventan las nuevas generaciones a, abro comillas, los viejos. O sea, el sistema de reparto de jubilación, que es cada tres personas que estén activas. Activas por cada pasivo. Por cada pasivo, por cada jubilado. Eso es cada vez más tremendo y desastroso. Eso no sé a dónde vamos a ir. Es que pinta que vamos a ir a tres a uno al revés. Tres pasivos por cada activo. Invertido por completo. Por eso la imagen de la plaza con todas las personas dándole de comer a las palomas y sin chicos en los juegos. Para que tengan una idea, digamos, Corea es el escenario más extremo, pero España está en 1.16, Italia está en 1.24. O sea, no es casualidad que vos pensabas en los pueblitos estallones. Italia tiene un enorme problema y España un problema todavía mayor. Y para complejizar más las cosas, en alguna época en el pasado se hicieron políticas activas para tratar de reducir la tasa de natalidad. Cuando lo teníamos a la sobrepoblación. China, por ejemplo, caso muy famoso. Acá ya hay muchos países tratando de subirla y nada de lo que han intentado funciona. O sea, para que te des una idea, en Corea te dan hasta 40.000 dólares para que tengas un pibe. Hasta 40.000 dólares. La gente no cambia su decisión de no reproducir. Es que es una decisión muy importante tener un hijo. Qué sé yo. 40.000 dólares está bien que no incline la balanza a 40.000 dólares. Pero es que aparte creo que cualquiera que hable de este tema con sus amigos y demás, estoy hablando de gente de 30 y 40 y demás, incide muchísimo la decisión de ser padre o no, de traer el tema económico. Absolutamente. Pero desconozco la economía de Corea, digo, pero en esas dos variables que son... Ahí no es el problema principal. No es el problema que tenemos. De hecho, fíjate eso, no se arregla con Gita. Hubo otros tipos de medidas que Suecia aprobó varios medios. La cuestión es que por ahora todo lo que se prueba no funciona. O sea, que si seguimos en esta tendencia hacia la no reproducción, por ahora no encontramos mecanismos de política pública que frenen la caída. Pero ¿dónde entendés la variable cultural entonces? Es una cuestión más relacionada a quiero estar más años... No, para mí la edad reproductiva creció muchísimo, el desarrollo personal está visto de otra manera, la gente tiene menos hijos y lo tiene mucho más grande. Y bueno, todo eso genera el combo que da esta estadística. Entiendo que el crecimiento profesional de las mujeres también al postergar la maternidad, eso ya implica otra cosa, no es que a los 22... Germán Beder fue padre a los 40 y yo le decía, yo fui a los 29 padre, y me decía, qué joven, y yo no sentí que era tan joven cuando... Bueno, mi mamá me tuvo a mí a los 23, yo tuve a mi hijo a los 28, yo creo que mis hijos ni a palos van a tener que ser los 30 y pico. 35. Y eso de nuevo pasó en 25 años, no es nada... Hay muchas causas para esto, algunas ustedes las mencionaron y quiero repasar rápido algunas de las causas principales. Algunas tienen que ver con lo económico, otras con lo cultural y otras con otro tipo de factores. Hay muchas causas, es un fenómeno complejo, pero vamos a nombrar algunas. La primera es la que estamos hablando que es el atraso de la edad reproductiva. Hoy estamos decidiendo de manera descentralizada, cada persona toma su decisión, pero lo cierto es que cuando mirás el promedio de la gente estamos decidiendo tener hijos a edades más tardías. En promedio, en los últimos 50 años, en Estados Unidos se corrió de 21 a 26 el promedio, en Europa de 23 a 28. España e Italia están en promedio a los 32 el primer hijo. Para el primer hijo. Primer hijo, primer hijo. O sea que tener un segundo, si el primero fue a los 35, es más difícil. Bueno, eso es clave, ¿no? Porque la fecha límite del periodo reproductivo humano no se corre. Vos podés correr el inicio, el final viene marcado, entonces te queda menos tiempo, naturalmente se traduce a menos hijos. Todo esto que decís se resume en la cantidad de chistes que hay en stand-up vinculados a este tema y a cómo una generación anterior, más anticuada, te dice, ¿cuándo van a tener un hijo? ¿Cuándo me van a dar un nieto? Bueno, ese es el segundo, justo iba a eso ahora, que es que, por suerte, aflojó un poco el mandato. Total. O sea, el chiste era, cuando no estabas en pareja, che, ¿cuándo te vas a poner en pareja? ¿Cuándo te ponías en pareja? ¿Y cuándo te casás? ¿Cuándo te casás? ¿Y cuándo vas a tener hijos? Hoy estaría muy mal visto hacer ese tipo de preguntas. O sea, son preguntas personales. Está bien, no estaba bien. Y está mejor visto no tenerlos, si no querés. Y tenerlos sin casarse, o no tenerlos, o estamos en 10 años y no, no queremos. La decisión de tener o no tener hijos antes era un mandato, era una imposición contra la cual, si decidías nadar contra la corriente, te ponías en una situación muy delicada. Hoy cada vez más gente se permite no tener hijos. En la encuesta que hice, solo 4% de los mayores de 60 no tuvieron hijos. O sea, 96% sí. Ahora, entre los de 30 y 40, 40% no tienen hijos todavía. O sea, de nuevo, es apenas 20, 30 años, un cambio monumental. Sí, sí, y yo registro en amigos que no tiene que ver con cuestiones biológicas. No, 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 por ahora no. No descarto, te dice alguien de 40, que digo, está bien, no descarto. Vamos viendo. Bueno, el tercer factor, súper interesante, es mejor acceso a anticoncepción. Porque antes tenías, aunque no quisieras. Claro. Entonces vos podés decir eso, no, yo no quiero tener hijos. Bueno, listo, te tocó, porjate. O sea, ya está, marche preso. Es lo que ayer decíamos de una tía abuela de Chini que tuvo 17 hijos. 19 hijos. Decía, quizás no es que tuvo mucha actividad sexual, quizás tuvo... Cada vez que tenía actividad sexual. Claro. Claro. 2, 1. Hoy, gracias a mejor acceso a anticoncepción, métodos anticonceptivos mucho mejores como el chip subcutáneo, que no depende de acordarte de tomar una pastilla o de ponerte un preservativo en el momento. Por ejemplo, una estadística que da Rafa Rosman en su charla es que en los últimos años hubo 60.000 madres adolescentes menos. Eso es una notición, porque muy probablemente una alta proporción de esas chicas adolescentes no tenían ganas de ser madres en ese momento y simplemente les había tocado. Cuarto tema, tema económico. Tener hijos genera gastos muy grandes. Gastos en educación, gastos en salud, gastos en juguetes, gastos en ropa, en comida. Totalmente. Pero aparte te puede reducir los ingresos, porque especialmente para las mujeres, que son las que tienen que gestar y parir, la licencia por maternidad les resta oportunidades laborales. Es interesante porque una de las cosas que se intentaron en Suecia fue hacer que la licencia por maternidad fuera obligatoria y de un año. Cosa de no desalentar a las mujeres y darles... Bueno, lo que se encontró es que perdían muchísimas oportunidades laborales, entonces lo que dijeron es para que no pierdan oportunidades las mujeres, hagamos la obligatoria para varones y mujeres, un año los dos. Y el quilombo es que en realidad ahora los dos pierden oportunidades laborales, con lo cual nadie menos todavía quieren tener hijos, porque si los dos se quedan relegados laboralmente... Santi, esa charla la he tenido con amigas que fueron mamás, te digo, hace 10 años, y lo que se charlaba siempre era el miedo de desaparezco del mercado laboral. 100%. Y se confirmó, ¿eh? Suponete que vos tratás de no discriminar. Simplemente, si habría una vacante, hay un ascenso, vos estás de licencia, no te lo van a dar, porque no estás ahí. Entonces, es muy triste, pero es absolutamente real. Y hay una hipocresía en cuanto a... Después volvés al laburo, tenés un bebé de 6 meses, y hay otra candidata que no tiene hijos, y el de recursos humanos elige a la que no tiene hijos. Y obvio. Sí, y si tu trabajo implica viajar, no es lo mismo para el empleado que tiene hijos que para el que no los tiene. Y de nuevo, como cada vez más ocurre, las familias, los dos trabajan y los dos viajan, ¿qué diablos haces con los pibes y no te das el sueldo para que alguien se quede cuidándolos? La parte económica es una dimensión muy importante, tanto desde el punto de vista del incremento de los gastos como de la reducción de los ingresos. Y también la pérdida del tiempo libre y la responsabilidad adicional. Hoy tenemos una sociedad más solipsista, más ensimismada, con menos vocación de hacer sacrificio personal en pos de los chicos. Quinto factor, ante último, es que cada vez más gente piensa que el mundo está tan mal que no vale la pena traer pibes. Y si lo pensás desde el punto de vista, por ejemplo, del cambio climático, a las nuevas generaciones les preocupa tanto el impacto que el cambio climático tenga sobre sus hijos como el cambio que sus hijos tengan sobre el cambio climático. Y la idea de que si somos más todo se va a poner peor. Bueno, una de las cosas que estamos descubriendo con todo esto es que, ojo, porque no tener hijos también nos puede llegar a traer un quilombo gigante. Y el último tema, que no voy a profundizar porque es un temón y casi podría haber sido una columna en sí mismo, es que también está cayendo fuerte la frecuencia sexual. No estamos teniendo sexo, estamos teniendo mucho menos sexo que antes. Entonces ya no solo hay mejor anticoncepción, sino que aparte no lo hacemos, no hacemos lo que hace falta. No voy a profundizar en esto porque de nuevo hay un montón de dimensiones interesantes y quiero cerrar con dos o tres reflexiones. El primero es algo que vos mencionaste, Matías, al principio, que es que esto cambia fuertemente el mapa del mundo como lo conocemos. porque hay una única región en el mundo, en todos los continentes y esa región es África y en particular África subsahariana porque el norte de África está más controlado, el sur de África es un descontrol. Hoy el promedio en África subsahariana sigue siendo cinco hijos por pareja. O sea, la población sigue en un ritmo explosivo. Encima en el continente más pobre. Níger siete, Nigeria cinco y medio. Entonces, eso cambia completamente el balance del mundo. Acuérdense cuando China era una anécdota en nuestra infancia. Uno hablaba de Japón, Made in Japan, China creció, creció, creció en población, hoy nadie puede pasar por alto China. Entre la caída de Europa que ya se ve venir, con tasas de natalidad del 1,15 en España, 1,20 en Italia, 1,30 en Francia y Europa se va a caer como un piano. Entre la caída de Europa y el crecimiento de África, en 2100 África va a pasar de ser dos Europas en población a 20. O sea, Europa básicamente en el mundo de 2100 no existe más. Se mantiene la estadística. Sí, se mantiene la tendencia actual. ¿Por qué decir no existe más? No, digo, queda complejo. Claro, queda complejo. Este ha sido un mundo europeocéntrico desde que existe la civilización occidental. llegaron 500 años que no sé cuántos, miles de años antes tenían civilizaciones más avanzadas, con sociedades más parecidas a las actuales. Esta ilusión de Occidente como eje del mundo ya empezó a desdibujarse con el crecimiento de China. Va camino a desplomarse con la caída de la fertilidad en Occidente y el crecimiento. Mismo, la población de China va a caer a la mitad. O sea, China también entra en este desplome de 1.400 millones que son ahora. Se estima que van a ser solo 700 millones a fines de este siglo. Y Nigeria se va a convertir en el segundo mayor país del mundo. Detrás de India. Detrás de India. Va a ser 15 Italias, Nigeria, para que tengan como... Ahora, lo que pienso Europa también es étnicamente va a cambiar, digo, porque si los europeos no tienen hijos o tienen muy pocos, tienen un tema con la inmigración que se pusieron más racistas o más... O no sé, más preocupados por el tema. O la frontera. Hay un montón también de africanos y de árabes, gente que viene de otro lado que empiezan... Que son los que más hijos tienen por otro lado. Entonces cambia la... Es que África se convierte en un continente expulsivo porque justamente tienen muchísimos hijos y no hay suficientes recursos ni... Bueno, recursos sí, solo que van para afuera, ¿no? Pero no hay suficiente riqueza para sostener el nivel de vida. Un muestreo bien frívolo son las elecciones. Hace cinco mundiales era realmente imposible pensar que Alemania tenía negros en su equipo y hoy, bueno, Alemania, España, Francia nos acostumbraron, pero fue un dilema en el año 98 cuando ganaron la Copa que enfrentó a izquierdas y derechas porque alguien era racista con los jugadores negros franceses. Bueno, ya está, es normal, las elecciones europeas cambió absolutamente. Es muy clásico ver la foto de Francia 78 todos blancos. Tresor, el único negro. Tresor, uno. Tresor, tenés razón. Y las elecciones francesas ahora, donde... La multiracial, la multicultural y el otro fenómeno increíble que no tiene nada que ver con lo que estás hablando pero me tenté a contarlo es de Europa aprovechando el talento de los países emergentes, de los africanos, como pasaba con algún debate y los hijos de los inmigrantes que eligen jugar para el país de sus padres ahora. El caso más sonado es el de Ashram Hakimi que nació en España. Lo citaron para la selección de España y dijo no, yo quiero jugar para Marruecos. En España todo bien, me dio todo pero el cana que me para y me verduguea porque soy árabe manejando un coche caro porque juego en el Real Madrid. Nada, es acá en España. Allá no me discrimina, allá me aman. Está pasando un poco con los europibes argentinos. Claro, sí, Garnacho habla en español castizo y quiere jugar para Argentina. Nico Paz también nació en España y habla como un español. Bueno, para terminar hay una salida posible a esto pero va a haber que tratar de encontrarlo. Acomundo que se acaba el hair. ¿Qué qué? No, no, es una frase de Gioia, una obra de teatro. Julieta Pink menciona mucho. ¿Cómo es? Acomundo que se acaba el hair. Es vergüenza ajena, todo vergüenza ajena. Ok. No, pero la paradoja a la que llegué y quizás para mí lo más fascinante de haberme metido en este tema es que lo que nos está generando este quilombo son todas cosas buenas. O sea, esto es consecuencia del progreso socioeconómico de nuestras sociedades. Nos desarrollamos como creces. Educación sexual y acceso a anticoncepción para evitar embarazos no deseados, mayor proporción de mujeres accediendo a hacer estudios superiores o aprovechando mayores oportunidades laborales, mejores oportunidades de carrera, emancipación de ciertas presiones sociales de hacer cosas por mandato. Vos ves y todo es bueno pero el resultado es un problemón y lo que vamos descubriendo es que curiosamente estas ampliaciones de derechos que queremos conquistar repercuten muy negativamente en la fecundidad. Te escucho y pienso en una frase muy simple que siempre cuando se habla de buscar un embarazo más dicen si lo pensás no lo haces. Claro. La otra frase también cuando acabas de parir decís bueno nunca más y después te vuelve la cara. La otra frase es nunca es momento para tener un hijo. Nunca. Y siempre lo es. y entonces la cosa final con la que me gustaría terminar es el desafío que tenemos es cómo reconciliar todos estos logros sociales de desarrollo humano que son espectaculares con recuperar el deseo porque parte es falta de ganas y también la posibilidad parte es dificultades económicas ¿cómo reconciliamos una sociedad que progresa con recuperar el deseo y la posibilidad de ser padres y madres que es algo maravilloso de la experiencia humana? ¿Vamos a tener que enfrentar ese desafío en las próximas décadas o de verdad vamos camino a que al final quizá el mayor problema para la subsistencia de la especie humana sea simplemente falta de ganas de procrear? para mí tenés una columna nueva con lo que dijiste de que cada vez se tienen menos relaciones sexuales tiene que ver con cómo estamos viviendo y tiene que ver también con cierto hedonismo y me escribió recién un oyente que también de todo lo que estaba escuchando era desde el lado de una mujer que quiere ser mamá la imposibilidad de generar un vínculo con un posible papá o sea lo difícil que antes vos decías te conocías a los 19 todos son candidatos de alguna manera hoy no son pocos son pocos los candidatos oye candidatas depende para y no te la pensabas tanto era bueno a mí lo que me impacta Santi es a la velocidad que se están produciendo los cambios también digno de otro informe siempre hubo cambios siempre los cambios representan desafíos nunca fueron tan veloces los cambios ahora estás hablando que en 7 años cambió un 60 todos los cambios son bestiales sobre todo los cambios culturales eran muy lentos los cambios culturales era cambiar tan fuertemente la preferencia de tener o no tener hijos uno no se imagina que pueda ocurrir en tan poco tiempo en 20 años en Argentina fueron 7 de 2.2 a 1.55 en 7 años entonces de nuevo 1.55 no es crítico no es desesperante si se queda ahí la población va a empezar a bajar lentamente en los próximos años pero ¿qué pasa si sigue? si se baja a 1.20 dejame agregarte un elemento no voy a profundizar hoy porque no iba a dar el tiempo en el tema de tener menos sexo no saben las cosas que hay en inteligencia artificial para reemplazar los vínculos de pareja después ahora en la tanda les voy a mostrar la tanda no yo no te puedo dejar ir sin que hablemos sin que hablemos dos minutos que nunca van a ser dos minutos porque vos te vas a enganchar pero te iba a proponer eso que te quedes no sé qué tenés que hacer estás muy ocupado los chicos me dijeron yo me quedo a vivir no importa yo me quedo a vivir hay 10 minutos para hablar lo hablamos con ella de inteligencia artificial 10 minutos no es ahora para no pegarlo pero les puedo contar una cosa que encontré porque era un tema que lo venía investigando por esta columna está pasando algo muy zarpado y sos una referencia en el tema y no quiero perder la oportunidad encontré una plataforma donde vos básicamente diseñás a la chica o el chico de tus sueños le diseñás así como podés escribir un prompt a semi una imagen estéticamente hasta todo todo paso por paso lo primero es varón o mujer lo segundo es real o anime y porque le y mucha gente parece que a mucha gente el fetiche del anime a mi me hubiera sorprendido esa segunda opción real o anime como categoría en la pornografía es enorme la oferta de anime nunca se me hubiera ocurrido pero evidentemente lo es hay un mercado tercera cuestión la apariencia es la cara pelo lacio curvo rondeado rubio color de ojos si lo diseñás a tu gusto tamaño si estás diseñando una mujer tamaño del busto tamaño de la cola o sea todos los atributos físicos cuando terminaste con lo físico y salen unas chicas y unos chicos divinos divinos empezás con la personalidad qué personalidad tiene qué estilo cómo querés que te trate emociones modos tenés el fetiche de la enfermera de qué trabaja y después qué rol juega no necesariamente es tu pareja puede ser tu pareja puede ser tu amante puede ser tu amiga puede ser tu jefa en el laburo cada uno con la fantasía que se le ocurra y cuando terminás de diseñar esta persona inexistente a partir de ese momento podés chatear y te chatea a la chate te habla con una naturalidad y con todas las características que le pediste y que tiene tu nivel intelectual o más o más o más como vos lo hayas diseñado puede ser súper ingenua o ingenuo puede ser súper científica física nuclear lo que vos quieras que sea los temas que más sabés ella sabe más sí y a partir de ahí le podés pedir que te mande fotos que te mande videos con lo cual la cantidad de gente que va que va a reemplazar las relaciones normales las relaciones la relación sexual o sea vamos yo creo hacia una sociedad muy profundamente masturbatoria y solitaria solitaria que se saca de encima los quilombos de conocer a otro mostrarse vulnerable desarrollar una relación hay un lado B del amor el amor todo el mundo el amor es difícil hay asimetrías problemas angustias angustias hermosas muchas veces porque es angustia es amor es cariño pero con esto yo creo que las depres de estas relaciones virtuales van a ser también una tragedia bueno lo que pasa por ahí la tenés escondida y tapada porque apaga la compu ese otro será siempre el otro que quieras que sea o sea un día te levantaste con ganas de pelear y le pedís que se ponga peleadora o sea te quiero decir no sé qué va a pasar o sea justamente hay un capítulo de una serie llamada Twilight Zone una serie de terror legendaria de las mejores cosas que vi ese capítulo que es un tipo que se muere un ladrón que se muere y se encuentra a sí mismo supuestamente en el cielo le da la bienvenida un tipo y le dice bueno todo lo que vos quieras acá es posible entonces el tipo dice quiero mujeres muchas mujeres parece todo quiero bebida el mejor whisky pum tomando el mejor whisky después va al casino y apuesta y siempre gana y todo lo que hace todo es bueno todo es bueno hasta que va pasando el capítulo que duró como una media hora y luego el tipo se empieza a hartar de que todo se no tiene gracia todo como yo quiero y llega un momento donde el tipo se harta del cielo y lo agarra este que le dio la bienvenida y le dice no mira me parece que se equivocaron yo soy un ladrón yo tendría que haber ido al otro lado no acá y el otro lo mira y le dice este es el otro lado excelente o sea tener todo lo que querés no sé si no es la peor de las condenas no no es terrible y pensarlo en modo padre también un hijo al que le das el 100% de los gustos es lo arruinás lo arruinás lo que está contando de la inteligencia artificial de vos armar a tu pareja decidir que hoy quiero que me pelee hoy quiero que me trate bien es como la fantasía hecha realidad de la estúpida fantasía que tenemos muchos de tener la vida bajo control porque te armaste algo bajo control y no va a haber ninguna sorpresa te cansaste de estar el gostear le da culpa al que gostea le debe dar culpa yo creo lo hace igual pero le da culpa ahora acá listo no pagas delet y buenas noches buenas noches Santi gracias bueno gracias un placer siempre lindo estar acá con ustedes por una canción que viene Barbie creo acá soft Sam Smith